...fueron advertidos por una de sus compañeras y llegaron hasta allí y se estaban llevando parte de la maquinaria. Estos trabajadores no tenían aviso de esta situación. 29 fueron despedidos, reclaman que se mantengan puestos de trabajo o que puedan ser reubicados. Tuvieron una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo y la empresa se comprometió a trasladar una propuesta y además tienen que esperar que llegue desde Londres, la casa matriz de esta empresa, una solución este jueves. Mientras tanto vamos a ver cómo continúa esta ocupación y en qué estado están, porque pasaron muy pocas horas desde que se enteraron de esta situación. Vamos a hablar con Luis Ferraz de la Organización Nacional de Obreros de Dulce, Ramas y Afines. Buenos días, gracias por estar con nosotros, Luis. Buenos días, por favor, estoy a las órdenes. ¿Qué pregunta tendrías tú? Bien, bueno, están ahí en la puerta de Fleishman. Contanos antes que nada cómo fue esta situación. Una funcionaria llamó al resto y dijo que la empresa está cerrando, se está llevando todo. Bien, te hago un reconto. Sí. A las 22 horas del día jueves, una trabajadora salía de su trabajo esperándole a su esposo en la puerta, cuando vio que habían movimientos raros, que no eran habituales. Ahí le pide que se queden un ratito más, a los 15, 20 minutos empiezan a llegar camiones, a hacer traslados de mercadería. Cuando se arrima el portón, constata eso bien, inmediatamente llama al resto de los trabajadores, llegan a la puerta y cuando ven que están trancando, que están llevando toda la mercadería, levadura, cargando en el camión, los ingenieros moviendo máquinas, en ese momento los trabajadores le piden al encargado que estaba en la zona de descarga, ¿qué pasaba? Y la respuesta fue que estaban en una auditoría. Lo raro de una auditoría es que es un recuento de mercadería, no un traslado de máquinas. Ahí la empresa que estaba en la web dice, no, no pasa nada, no hay problema. Hasta las 5 de la mañana que se despachan con una lista de 30 personas, o 29 para ser exactos, ahí le dicen que están despedidos y que pueden ir a un boliche a conversar. En ese momento los trabajadores dijeron, vos, está, quieren cerrar la planta, al boliche no vamos a ir a conversar para nada. Llaman al resto del gremio, nosotros tratamos de consultar a las autoridades, si estaban enteradas de esto, porque muchas veces se dan situaciones de que las empresas primero hablan con el ministro, le comentan cuál es la situación, de cómo está parado, qué sucede, por qué van a hacer una movida de este tipo. Pero el ministerio no estaba enterado, yo hablé con Jorge Mesa, director de trabajo, y me dice, no, mirá, recién me acabo de enterar por los medios, inmediatamente voy a llamar a Munro a ver qué pasa. Y, bueno, generó una reunión lo más pronto posible y salió para el día de ayer, el día lunes a las 9 de la mañana. Bien, ¿cómo fue esa reunión y a qué se comprometió la empresa? Bueno, esa reunión, la empresa o los representantes de la empresa que estaban ahí sentados en la mesa, se comprometieron ante la propuesta que puso el ministerio, ¿no? Porque la empresa decía que ellos no tenían autoridad, que no tenían postetat para resolver, y ahí el ministerio les propone unas 48 horas para que consulten a la casa matriz, y en este periodo de tiempo no innovar las partes. No innovar sería de que los trabajadores no acrecienten su medida de fuerza, porque nosotros teníamos pensado ir incrementando esto. Es más, ahora en estos momentos se está reuniendo la plenaria de delegados para poder ver y evaluar la situación, porque ya habíamos tenido una reunión previa donde íbamos a ir acrecentando las medidas. Los trabajadores detuvieron esto, permitiendo también a su vez sacar mercadería que está a punto de vencerse, porque nosotros no queremos que se les pueda echar a las culpas a los trabajadores que se tira materia prima, que se tira mercadería. Autorizamos a que la empresa traiga un camión y un auto elevador para llevar la mercadería, y que venga un ingeniero a revisar los termos, porque hay levadura en proceso, que hay que mantenerla con su pH, su acidez. Y la empresa se comprometió también a no interponer el recurso de amparo del desalojo de los trabajadores de la planta. Bien, Luis, la medida de la empresa ya es cosa juzgada, es una decisión tomada. ¿Cuáles pueden ser las posibles salidas de negociación que tiene el sindicato justamente para tratar de minimizar el efecto en los trabajadores? Entiendo. La medida que puedan tener, digo, la posible solución que hay si es que la empresa decide no producir más levadura, es la inserción de los puestos de trabajo en distintas áreas que tiene la empresa. Porque hay que ver que eran 77 en el total, 29 son los despidos, pero hay trabajo en logística, en la parte de administración también, hay compañeros capacitados para eso, tenemos trabajadores que pueden trabajar en el área de seguridad, los trabajadores están dispuestos a ubicar, a ocuparse en cualquier puesto de trabajo para poder mantener sus fuentes de trabajo. Bien, y es seguro ya que esto no tiene vuelta atrás, o sea, ¿cuál es la explicación de por qué cierra? No, 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 no es seguro de la vuelta atrás porque hasta no tener la última palabra desde la casa matriz, no podemos asegurar de que no va a haber más emprendimiento de producción. Bien, ¿y la explicación por qué es? ¿Por un tema de costos? No, el abogado que se sentó en la mesa ayer decía que era precio de... Problema de costos, problema de contrabando, de la mala gestión de parte del gobierno, no frenar las importaciones, a la cual nosotros le dijimos en la mesa que el 90% de la producción de levadura en el mercado lo tiene Fleischmann. No hay una competencia como para que puedan decirle me tengo que correr del Estado, me tengo que correr de la plaza porque el Estado permite la importación desmedida o el contrabando. Nosotros creemos que eso es una excusa, desde nuestro punto hay una embestida desestabilizadora de parte de las, no sé si de las empresas, pero sí en el orden internacional. Ahí está Luis, eso te iba a preguntar, pero si es buen negocio, ¿por qué cerrar? Eso es lo que decimos nosotros, siendo que 8 toneladas de área salen de levadura de acá a la plaza. Y al tener el monopolio, el precio lo ponen ellos. ¿Qué opinión te merece el panorama que dio en una nota con Telemundo, Fernando Pache, que es el presidente de la Cámara de Alimentos, donde dijo, no debería asombrar, es a lo que apunta al gobierno. Dice que el objetivo de la empresa es importar los productos y distribuirlos. ¿Te parece que esto es a lo que apunta al gobierno? ¿Eso es lo que sienten ustedes? No, me levantaste un centro precioso, voy a ver si la puedo colocar en el ángulo. Porque escuché las declaraciones del presidente de la Cámara de Industria y realmente me asombró. Porque él hizo una declaración diciendo que si se hubiera sentado la empresa un mes antes a conversar sobre esta situación, hubiera sido la ocupación un mes antes. Me extraña porque dentro de la Cámara, la Cámara del Dulce puede constatar y dar fe de lo que estoy diciendo, de que hubieron empresas con reestructuras, hubieron empresas con cierre, donde los trabajadores estaban enterados, nos sentamos a la mesa a discutir y pudimos ubicar a los trabajadores en distintos lugares. Por eso me extraña la declaración que hizo tratando a los trabajadores de no tener cintura ni no tener una madurez suficiente para sentarnos a conversar ante una situación difícil. Bueno, ¿cómo puede continuar esto entonces? Hay que esperar al jueves. Sentarnos, negociar, ubicar dónde está parada la empresa, porque la Casa Matriz no ha dicho todavía, no ha demostrado con papeles, ni fehacientemente, en qué situación económica está. porque yo puedo decir que me va muy mal en comparación de otros años, pero me puedo decir que estoy muy bien en comparación a cinco meses atrás. La empresa lo que tiene que hacer es presentar sus documentos para demostrar que realmente es un problema económico, lo cual nosotros pensamos que no es así, y buscar dónde poder reinsertar a los trabajadores que no han tomado despidos, porque sabemos ya que algunos trabajadores han aceptado el despido porque ante una situación de este tipo se sienten incómodos y tratan de buscar algún lugar, ¿no? Bien, y llegarán entonces respuestas el jueves de la Casa Matriz en Londres. Luis Ferraz, muchísimas gracias por este móvil. No, por favor, a las órdenes. Hasta luego, igualmente. Bien, hablemos ahora de otros temas.